¡Qué trancha banda! ¡Qué trancha banda! ¿Cómo andan, amigos? Buenísimas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes mis cartelitas del universo. Otra vez nos encontramos en las bellísimas calles de San Bernabéu, Cotepec, y esta vez no para meternos en barrios pegrilosos. Bueno, están medio pegrilosos, ¿no? Pero pues ahora me surgió una duda bien increíblemente inimaginable. Fíjense que la noche estaba pensando, chale, ya ves, mañana llega Reyes, ¿cómo se harán las roscas de Reyes, no? Y es por eso que me di a la tarea de buscar un buen panadero que se arriesgó unas buenas borroscas de Reyes. Y el día de hoy nos vamos a lanzar con mi carnal Lelale a hacer unas buenas borroscas de Reyes aquí en este pueblito tan mágico y bonito de San Bernabéu, Cotepec. Así que vámonos, banda, porque ya nos está esperando. Ahora sí les vamos a preparar a nuestro gusto, le vamos a echar harto ate, harto filadelfia, harto zarzamora, y pues vámonos, banda, porque esto se va a poner chido. Y ahora sí, ya llegamos aquí donde es la panadería, y aquí tenemos al buen panadero que ahorita está un poquito rehaciendo la masa. ¿Qué onda mi buen Ale? ¿Cómo estás mi Ale? Hoy el Ale, bueno, apresenta de todo mi Ale, ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro. Vamos a echar aquí unas roscas a ver qué tal, a ver si es cierto. Bueno, nos vamos a echar unas roscas aquí con mi buen Ale. Nos tenemos que poner la indumentaria. Ay, ya me quitaron mi indumentaria. Ahorita ya, aquí será. Ahora sí nos vamos, nos tenemos que poner guapos para hacer las roscas, porque si no se nos ensucia nuestra ropa, y luego no, pues quién te pegó. Vamos a ponernos nuestro martín. Se va a cajar tu jefa, ¿no? Y caracoles mágicos, ¿eh? Vamos a empezar, y pues, ahorita les muestro el proceso de cómo hacer las roscas. Bien, pues mi Ale, pues mira, debemos de tener, para poder hacer las roscas, debemos de tener la masa. Si no tienes masa, ni te esfuerzas, porque no te va a salir. Bueno, también debemos de tener el ate. El ate es lo que le da el sabor. Y olala, queda como si carajo, ¿eh? Pero debemos de tener lo más importante. ¿Qué ibas a decir, Miales? ¿Sarzamora? No, los buenos muñecos, ¿eh? Al que le toque, le toque el pan. Ahorita vamos a hacer una repletísima. Además, le vamos a echar todos para que a todos les toquen los tamales. Nada más, estate atento que no te toquen tamales. Que no te toquen tamales, ¿eh? Pónganse chivales y cuando saquen su rosca, fíjense que no les salga el muñeco, sino quien te pegó. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ya que tenemos nuestra masa pesada, vamos a proceder a palotearla. Se llama palotear porque le damos de palos. ¡Ay, yo le quiero dar de eso! Entonces, cuando estoy con mi novia, la paloteo. No, no le vayas a... El chamaco, ¿por qué? Como a las roscas. ¡Ándale! Ahora entiendo por qué tiene chamaco a las roscas, güey. Pues se las palotean, le dan sus paloteadotas, mi Alex. Así va. Y es pasiva. Le dan unas buenas nalgadas, ¿no? El camarógrafo ya fumó. Él es el camarógrafo, el que nos está ayudando, el buen Alex. Mira, mira, ya estás viendo a calle. ¿Qué te hiciste, güey? ¿Lista? Acabamos de conocer al Alex y ya nos está grabando. Voy a hacer la special. La que va, rellena. ¡Uy, caracoles! Maestro Ali ya se está rifando la primer rosca. Tenemos que poner atención como alumnos. Mira, ahí está la lección. Tenemos que poner atención como alumnos para que nos salga la que vamos a hacer nosotros. Porque si no nos sale, ya depende de nosotros. Y mi jefa no se la va a querer tragar. Ahora sí nos toca a nosotros preparar nuestra rosca. Pero uno piensa que es fácil porque ya vio. Primero le dábamos sus palazos, ¿no, mi jefa? Sus, ¿cómo eran? Nalgadas. Se llama palotear el arte de... Le vamos a dar sus paloteadas. A ver, yo voy que era así. Hacia las dos. Hacia las dos. Haz la más larga. Ah, ok, ok. Está difícil eso nomás, ¿eh? Uno piensa que es fácil hacer las roscas, pero... O sea, a mí... Bueno, yo de hecho sí pensé que era complicado. Pensé que era complicado hacer las roscas. Pero ya estando aquí en esta situación, la neta está mucho más difícil, Amanda. Me va a salir toda eriza mi rosca, pero pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahorita vas a ver que va a salir una rosca bellaca. Una rosca bellaca. Ahora vamos a poner los muñequitos. Llegó un minuto. Le vamos a poner como 27. O 27. Vamos a ponerle a lo largo. Van los muñequitos. Aquí, grábale cámara, ¿no? Grábale los muñequitos. Aquí, ¿no? Le vamos a poner todos los pegaditos. Todos los pegaditos para que a todos les toquen tan mal. La venganza es dulce, mi hijo. Vamos a poner. Sí, la venganza es dulce. Siempre quise saber qué pensaba el que le ponía a los muñequitos. La neta, hoy estoy feliz porque me toca ser el que le ponga a los muñequitos. Y ahora sí que... No más. El que le toque a todos los muñecos. No más que no te toquen dos rebanatas porque te van a tocar un chingo de chavitos. Y vas a tener que traer como tres ollas de tamales. Hay destinos peores que la muerte, ¿verdad? Hay destinos peores que la muerte, dice mi carnalito Láxel. Aquí vamos, estamos preparando aquí la rosca de rellas. No mames, mía, suena un chingo. Vamos a trolear, vamos a trolear, ¿no? Vamos a poner como 27. Se ve discutida. ¿Qué tal, mi Ale? ¿Qué tal la rosca bellaca? Va quedando chida, ¿no? Y ahora lo que seguía. ¿Qué seguía, mi chef? Sí, yo ya había visto, sí, yo ya había visto lo que seguía y ya se me olvidó. Sí, pero muñecos, ¿no? Se los vas a dejar todos. ¿Sí? ¿Lo hace tú? Se los vamos, ¿no? Para que el que le toque... Si estás viendo el video, Carran, yo le puse todos los muñecos. Esa es mi culpa. Es como que le da... Un taco, ahora sí que eso es literal un taquito rojo. Ok, vamos a hacer. ¿Un taquito? Un taquito. La disfacción es meterle los muñecos a la dieta, ¿no? Carajo. A mí siempre me ponen un chingo de muñecos en las roscas. Ahora me toca a mí ponerle roscas a los muñecos de ustedes. Vamos a pintarla. ¿Cuándo es lo que le faltaron? Las tres, ¿no? Huevitos. Vamos a pintarla. Ay, creo que me pasé de huevos. ¿Cómo la pintamos? ¿No? ¿Esto es para qué? ¿Para qué, che? ¿Para qué es esto? Es para que verre brillo en el horno cuando lo horneas. Es lo que le da ese brillo. ¿Qué tal, no? Ándale. Como... Ándale, más o menos así, ¿sí o no? Es un maquillaje de la rosca. Ay, caracoles mágicos, ¿eh? Así que ya aquí la pintamos, ahora sí toca ponerle las famosísimas galletas. Con razón, yo veía que luego como que las orillas traían como más brececito acá, como no sé, ¿no? Ahora, estas son, estas son, estas se las vamos a poner. Ahora sí que... Ay, ya se me olvidó. Ah, una aquí. Sí, sí, sí. Vamos a poner una aquí. Otra acá. Acá en las orillas también, para que se vea bonita, ¿no? Para que se vea bellaca. Vamos a poner otra acá. Y otra acá. Sus respectivas dos aquí, para que se vea más chula. Ay, carajo, no. Me va a quedar bien bellaca mi rosca, ¿eh? Y otros dos acá. Y ahora sí, vamos a proceder a ponerle su delicioso ate. El que me diga que no le gusta el ate, aquí lo espero para darnos unos chingadasos, ¿sí? Ahora sí le vamos a poner nuestro ate. Tenemos aquí el ate, vamos a agarrar un trozo, ya que tenemos el ate. Se lo vamos a poner aquí. Ni sé, ni sé de panadarillo explicándoles como si no supiera, ¿no? Y yo, chingado, le vamos a poner el ate. Y no, vean qué bonita se ve. Fíjense que a mí siempre, a mí me da más cuesta madre el ate, siempre se lo quitaba. Pero ya cuando vi que no era el ate lo que le ponía, le ponen trigo también, ¿no, chef? ¿Trigo? Higo, higo, perdón. Ah, higo. Trigo, higo. Le ponen higo, y el higo no le gusta, siempre se lo quitaba. Pero pues la neta, nos va a quedar bien bellaca nuestra rosca, ¿eh? Ya casi terminamos, ¿ya qué nos falta, mi chef? Ya no más falta meterla al horno y ya, ¿no? Ya queda. ¿Listo para partir? Sí, ahorita vamos a darle unos minutos para que crezca más el pan y al horno. Ahora sí le vamos a poner su ate rojo. Su ate rojo. ¿De qué sabor es? ¿Sabes cómo el carne? De membrillo. De membrillo. La neta, no sé qué es el membrillo, pero tú pónselo, ¿no? No desplayas. La neta, la neta, sí, no sé, es fruta o qué es el membrillo, mi chef. Después de no saber qué era el membrillo, llegué a mi cantón luego, luego investigué y resulta que es una manzanita chiquita en forma de calabaza. No, pero carajo, con el membrillo, está bien deliciosísimo. Bueno, ya los dejo con la rosca porque si no se nos va a hacer tarde, ¿eh? Mira, mira, caracoles. No, macho, siento bien bonito de andar haciendo roscas. Como que es un sueño que nunca, nunca querí cumplirlo. Ahora sí le vamos a poner su respectivo ate de guayaba. El más rico para mí, este es el exquisito, el más sabroso. Se lo vamos a poner en medio, ¿no? Quería ponerle una B de bellacos, pero no creo que se pueda con el ate. Porque no es tan flexible. Mira, no, no, me está quedando bien padriuris. No, mi jefa se ve muy bien. ¿Cómo tú la hiciste? Yo le voy a decir, no, por favor, con mis mismísimas manos de oaxaqueño artesanal. No, carajo, por favor. Mira, no manches. Mi respeto es para todos los que hacen todo ese tipo de productos. Se la rifan bien, chido. Y pues bueno, banda, ya quedó nuestra rosquita. Bien, mi chef. ¿Qué tal? ¿Cuánto me da de calificación? Ah, pues sí. Ya todo un rosquero, ¿no? Sí, sí, cómo no. Un 10 sesotes. Y pues bueno, hay que esperar a que salga del horno porque qué tal si sale toda deformada, ¿no? Y luego, pues quién te pegó. Pero bueno, banda, ahorita vemos el siguiente proceso. Llegó el proceso de ver cómo se hace nuestra rosquita. Para esto vamos a abrir el horno. No me vaya a quemar, me estoy rependido. Estoy capaz de que me quemo. Y vamos, miren, acá no fue. Vamos a meter nuestra rosquita. A ver si el horno. Y ahí lo dejamos ahora, ¿sí qué? Una media horita. Una media horita. Yo qué sé. Lo cerramos, sí. Mira. Uh, la, la. Éxito. Espero que se haga. Sí, me ha dado el éxito, papi. No se pongan el riesgo. Ahorita que se haga, la rosca bellaca se las muestro. Una eternidad más tarde. Y bueno, banda, ya por fin, después de cinco largas horas, ya hasta me dio sueño, ya hasta yo, ya me quiero dormir. Porque salió el arroz y tan padre, no. Rosquitas bellacas S.A.D.C.B. Ya. Y vean, hecho la nota de rosca nos aventamos hoy, banda. Y pues bueno, banda, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, seguirme, para aprender más recetitas acá chulas del barrio. Ya se las saberé. Bueno, banda, ya estamos aquí. Gracias por haber visto el video. Estamos con mi carnalito, el Alex. Nos lo acabamos de encontrar y se volvió nuestro camarógrafo. La neta es un niño bien inteligente y bien buena onda. Y si lo ven en la calle, salúdenlo. Es bien a toda madre, Alex. Y pues suscríbanse al canal. A ver, ¿qué le vamos a decir, Alex? Suscríbanse al canal. O si no, no comemos. Si no, no comemos. Suscríbanse, bandita, para más videos. Y vamos a ver que se va a poner chida. Te va a poner perrón. Yo soy Yenema y los quiero ver triunfar. Gracias.